¿Cómo activar una tarjeta de crédito Discover? Cuando reciba la nueva tarjeta de crédito Discover deberá activarla. Para activar su tarjeta de crédito Discover abra Discover.com en su navegador. A continuación, bajo el formulario de acceso, busque el enlace Activar tarjeta de crédito. Haga clic en él. Discover abre una nueva página de activación de la tarjeta. Primero debes introducir el número completo de la tarjeta de crédito. Por razones de seguridad no voy a mostrar el número completo de la tarjeta. A continuación, introduzca la fecha de caducidad. Introduzca los dos dígitos del mes primero y los dos últimos dígitos del año después. A continuación, introduzca el número de identificación secuencial de la tarjeta. A continuación, introduzca su fecha de nacimiento y los cuatro últimos dígitos de su número de la seguridad social. A continuación, haga clic en el botón naranja Continuar. Su tarjeta ha sido activada y está lista para ser utilizada. A continuación, puede registrarse para obtener una cuenta en línea.